Con una carta en su vientre, y en el estado de Texas, ahí nació la botana acá. Inquieta y muy impaciente, y en la llave de la gente, oscura ya echada en alcanza. Con un señor guerreras, y veron yo que contieran, es el señor Mario Chávez. Voy a caer a la llengua, a ganar muchas carreras, a beber ese tren o traje. El cielo fue una marrera, fue muchas carreras, solo el hipódromo grande Hasta que en una cadera, la vida en yo que perdiera, muriendo casi a distantes No sé sobre los señores, en qué contra no llegan, y fueron fiestas no vienden Buscando otras victorias, pero ya con otro nombre Acomodalo, porque está muy atrás Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, tamarindo! ¡Voy a este! ¡Voy a este! ¿Cuánto? ¡Lleve! ¡Vamos, tamarindo! ¡Voy a este! ¡Voy a este! ¿Cuánto? ¡Cuánto? ¡Nueve! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Vamos! 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 Y entre veinte yardas, atrás la nueva sicaria, que carros son los errores. Los tres jóvenes sabían, que su lleguada explodía, que era grande entre los grandes. Música La reventa llegaría, las coronitas perdían, en cabrilos a las canes. Música A todos los dragos, y los tíos de su velón, les dedicamos corridos. Música A todos los dragos, con la red y de la tierra, viven correr muy seguido. ¡Suscríbete!